Y en otros temas, la presidenta Claudia Sheinbaum habla sobre el tema del poder judicial, donde justo lo mencionábamos, Miguel, que ella dice que no va a caer en provocaciones, porque sin duda alguna lo que ocho ciudadanos mexicanos ministros quieren hacer es continuar con sus privilegios estatus quo. Es imposible que ganen más de 400 mil pesos al mes. Imagínese nada más usted en casa, ¿qué haría con un sueldo de 400 mil pesos al mes? Es abismal. Por primera vez estamos politizando un poder que habría sido intocable. Y recordemos perfectamente que a lo largo de otros sexenios habrían sido espacios para beneficiar a actores políticos. Y en este momento, pues recordemos, ella menciona también que no solamente son los ministros, sino la élite política que está cerca de ellas y ellos. Recordemos esta escena de Alito Moreno que habría tenido con la presidenta Norma Piña. Y bueno, ahora este fallo a su favor para continuar como presidente del PRI. Usted haga sus deducciones en casa, pero diría el célebre Andrés Manuel López Obrador, si no suena lógico, suena metálico. Metálico. ¿Qué hay detrás? Puede haber intereses muy oscuros. Completamente. Arlene, estos ministros y ministras no solamente están buscando mantener los privilegios, también pues están mostrando la soberbia que tienen. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum estaba hablando que los ministros, pues quieren pasar encima del artículo 100, del artículo 39 constitucional. 135 también, ¿no? Varios artículos constitucionales y también, Miriam, después quieren ignorar lo que dice la ley de amparo y lo que dice la constitución, particularmente sobre las reformas constitucionales. Pero bueno, quieren pasar por encima de las leyes y encima de los mexicanos que votaron por el plan C, porque los mexicanos tomaron una decisión de un cambio en el país y ignoran que, o bueno, pretenden ignorar que la reforma al Poder Judicial cumplió un proceso constitucional en ambas cámaras del Congreso de la Unión, primero en la Cámara de Diputados, después en la Cámara de Senadores. Se cumplió con el requisito de que dos terceras partes del Congreso aprobaran esta reforma. Se aprobó ya en más de 20 congresos y ellos quieren ignorar al pueblo, al proceso legislativo y también el proceso legislativo en los estados. Se dicen constitucionalistas y van en contra de lo que marca la Constitución. La presidenta menciona que con el pueblo todo, sin el pueblo nada, un posicionamiento que es importantísimo. Es el único poder que no se toca por el pueblo. Eso tiene que cambiar. Y le preguntan a la presidenta, oye, presidenta, no podría haber un juicio político, se podría hacer algo y la presidenta responde enérgicamente. Eso quisieran los ministros. Nosotros no somos autoritarios, no vamos a caer en provocaciones y sigue la presidenta, pues la línea del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que no es un gobierno represor. Así se expresó el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué pienso yo que pretenden con esto? Primero, que nosotros digamos juicio político, traición a la patria. No lo vamos a hacer, es mi opinión. Porque ¿qué quieren? Demostrar que somos un gobierno autoritario. No lo somos. La presidenta fue electa por el pueblo de México. Los diputados, diputadas, senadores, senadoras fueron electas por el pueblo de México. Somos un gobierno democrático y somos demócratas. Tan somos demócratas que hicimos una propuesta que fue avalada por el pueblo de México y ya publicada en el Diario Oficial de la Federación, la democracia en el Poder Judicial también. Entonces, primero, no vamos a caer en ninguna provocación. Segundo, va a haber elección de jueces, de magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte, porque eso es lo que dice el 39 constitucional, es la decisión del pueblo de México. Entonces, no tiene sustento lo que está haciendo la Corte. Ellos han formalmente leído la Constitución y aplicado la Constitución, algunas veces no, ¿verdad?, porque defienden privilegios, para empezar, los suyos, los de los cuatrocientos mil pesos al mes que ganan. Ellos saben que lo que están haciendo está mal, ellos lo saben, ellas y ellos que votaron ayer saben que no tienen sustento. Y no sólo son los ministros, sino un grupo que se reúne alrededor de la ministra presidenta que están ahí buscando la manera de parar la transformación. A la transformación, que es una decisión del pueblo de México, no la pueden parar ocho ministros del pueblo. Los argumentos, por ejemplo, ayer que se utilizaban por parte de uno de los ministros, hablando inclusive de personas de un partido político, bueno, ¿qué sustento es ese? Ellos y ellas tienen que aceptar que el pueblo de México tomó una decisión y que el artículo 39 es muy claro. Y el 135 también. Y yo más bien digo que es un golpe aguado, no un golpe de Estado. Porque la verdad, pues, ¿qué sustento tiene? No peligra la reforma al Poder Judicial. El pueblo decidió y nosotros tenemos la obligación y los legisladores de servir al pueblo. Lo que pretenden los ministros no es un golpe de Estado, no es un golpe blando, es un golpe aguado, porque ellos saben que no hay fundamento legal para echar abajo la reforma al Poder Judicial. No está en sus manos, no pueden ellos hacer algo para frenar el proceso de transformación que decidieron millones de mexicanos, Arlene. Completamente, Miguel. Y bueno, no solamente, tú ya lo dijiste, lo eligieron millones de mexicanas y mexicanos. Pero es que además, no solo eligieron a la presidenta Claudia Sheinbaum, sino que también eligieron a sus ministros, perdón, a sus integrantes del Congreso de la Unión, diputados y senadores. Pero no hubo engaño. Cuando la doctora Claudia Sheinbaum, junto con todas y todos los candidatos, estaban haciendo campaña, le estaban contando al pueblo cuál iba a ser el plan C. No hay engaño, el pueblo también votó por esta iniciativa, por estas reformas. Vamos a ver un video de la doctora Claudia Sheinbaum como candidata a la presidencia, explicando un poco al pueblo, en una de las muchas asambleas que hubo a lo largo y ancho del país, en toda la República Mexicana, donde a mano alzada la gente quería una reforma al Poder Judicial y querían elegir a sus jueces y magistrados. Vamos a ver el video por acá. ¿Qué es mejor? Que a los ministros de la Suprema Corte nos elija la Cámara de Senadores o el pueblo de México. A ver, levanten la mano, que yo creo que debe ser el pueblo de México. Esa es nuestra lucha. La gente votó por la democracia. Así como elige al presidente de la República, así como elige a los legisladores, a senadores, diputados federales, diputados locales, y se elige al presidente de la República, presidenta de la República, por voto ciudadano, por democracia, la gente pidió que el Poder Judicial también se democratice y que los ciudadanos elijan. Hoy así lo explicó la presidenta Claudia Sheinbaum-Pardo. Las personas juzgadoras no podemos arrogarnos una función que no nos fue conferida. Las personas juzgadoras no somos enemigas de la democracia, sino sus guardianes. Entonces, tome votación, por favor. Sí, señora presidenta. Presidenta, me permito informar que existen mayoría de ocho votos a favor del punto resolutivo. Gracias. Y es que antes estaban en lo oscurito. Antes la gente no tenía la posibilidad, el pueblo no tenía la posibilidad de poder ver todo lo que hacían, porque lo escondían, porque no era público. El hecho de poder sacar a los ministros de sus oficinas y poder hacerlos estar en territorio, que es algo que habría hecho la iniciativa de la reforma al Poder Judicial, sin duda alguna pone a pie de tierra todas las necesidades que tiene el pueblo. Es imposible que un poder tan importante como la Procuración de Justicia, o más bien la dictaminación de justicia, esté tan alejada de esto. Y bueno, vamos a ver lo que ella plantea, porque dice que la aprobación del Poder Judicial corresponde a la decisión del pueblo ante el triunfo democrático. Ella dice que es una presidenta demócrata, y esto no solamente es desde el discurso, sino desde los hechos. Vamos a escuchar cómo lo plantea. Lo que se está aprobando es una decisión del pueblo de México. Lo que se planteaba en la reforma al Poder Judicial, esencialmente que jueces, ministros, jueces, magistrados, magistradas, ministros y ministras sean electas por voto popular. Que yo en plaza pública explicaba siempre lo que llamábamos el Plan C, y ahí explicaba lo que significaba particularmente la reforma al Poder Judicial. En campaña ponía yo a votación en la plaza pública. ¿Quién cree que deba seguirse eligiendo a ministros de la Suprema Corte por los senadores o quién cree que debe elegirse por el pueblo de México? Es decir, hicimos campaña planteando la reforma al Poder Judicial y las otras reformas. El 2 de junio ganamos con esta diferencia de votación. En el caso de la presidencia, obtuve 35 millones 924 mil 519. ¿Cuánto obtuvo la candidata del PRIAN? 16 millones 502 mil 697 y Movimiento Ciudadano 6.2 millones. Ahora, diputados y diputadas. Fíjense nada más, son 300 distritos electorales en el país. La coalición ganó 256 diputados y diputadas. Y en votación directa ganaron sólo 42 distritos. El PRIAN y Movimiento Ciudadano sólo ganó un distrito. Así lo plantea la presidenta y muchos otros temas que son importantes. El presidente de la Cámara de Senadores, el senador Fernández Noroña, plantea que no debería de existir una intervención del Poder Judicial al Poder Legislativo. Nada más y nada menos, 66 senadores habrían votado a favor de la reforma del Poder Judicial y 386 diputadas y diputados habrían votado a favor de la misma. ¿Cómo es que sólo ocho ministros van a querer revocar la decisión de un poder que es completamente legítimo? Vamos a escuchar cómo lo plantea el presidente del Senado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación por ocho votos a favor demostró su carácter faccioso al plantear que está por encima del Poder Legislativo que tiene atribución soberana como constituyente permanente de reformar la Constitución. Ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni el Poder Judicial tienen atribución jurídica alguna para revisar los actos de esta soberanía y del Poder Legislativo. No puede, no puede, no debe la Suprema Corte de Justicia de la Nación erigirse como supremo poder por encima del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo y sobre todo del soberano que es el pueblo de México. Por esta razón, esta presidencia plantea con toda claridad y firmeza que la elección de las personas juzgadoras se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2025, lo quiera o no lo quiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aclaro muy rápido, Miguel, que la votación fueron 86 senadoras y senadores, 357 diputadas y diputados, que no solamente son ellas y ellos, sino las millones de personas que representan. Esto, sin duda alguna, es la decisión del pueblo ante una mayoría significativa muy importante y cómo sólo ocho mexicanos van a ir en contra de millones que decidieron la reforma al Poder Judicial. Ocho ministras y ministros que con su soberbia se sienten superiores por encima de la decisión de los representantes ciudadanos en el Senado y en el Congreso y en los congresos locales. Pero este paro, Arlene, ya suman 45 días con este viernes. ¿Qué pasaría si tú faltas un mes y medio a tu trabajo? En el mejor de los casos te descuentan el día, pero lo más seguro es que te corran. Bueno, pues no solamente están cobrando sin ir a trabajar, también están afectando a las ciudadanas y a los ciudadanos porque tiene que haber procesos legales, no se pueden frenar, pero ellos por defender privilegios, por defender la corrupción, no les importa a los ciudadanos y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró, especificó que más allá de que están cobrando y no van a trabajar, pues afectan la seguridad porque no hay jueces que den órdenes de aprehensión por los delitos del Fuego Federal que se están cometiendo. Es decir, pues de por sí la justicia no es pronta y expedita a nuestro país, pues ahora que están cruzados de brazos diciendo que no quieren perder sus privilegios, pues están afectando la seguridad en el país y así lo comenta la doctora Claudia Sheinbaum. El paro del Poder Judicial de la Federación afecta la seguridad, ¿cómo si está en paro un juez? Entonces, se puede pedir una orden de aprehensión, porque ahora operan, digamos, de emergencia para asuntos de detenciones en flagrancia, pero, o sea, aparte de que están en paro, de que cobran, afectan la seguridad y la paz del país, porque para detener un delincuente, pues evidentemente la Fiscalía tiene que hacer su trabajo, la seguridad, las áreas de seguridad, su trabajo. La Fiscalía hace sus carpetas de investigación y le presenta a un juez para que el juez dé una orden de aprehensión. Si están los jueces federales en paro, ¿qué pasa con los delitos del Fuego Federal? Y es que es imposible que estén gritando que defienden la justicia y que defienden a México, pero dejan de trabajar por la justicia. Imagínense 45 días sin servicio de transporte público, 45 días sin recolección de la basura. Sería un caos. Pero el pueblo de México realmente, y yo le pregunto a usted en casa, ¿realmente hemos resentido la ausencia? Yo no he escuchado una protesta del pueblo de lo que realmente estamos resintiendo. Quizá porque las tareas no se ven como un resultado. ¿Cuántas veces hemos ido al Poder Judicial y hemos tenido días de espera para que nos puedan dar respuesta, Miguel? Sí, y este paro también tiene un costo monetario para el pueblo de México. Ayer la ministra Batres aclaró cuánto está costando este paro. Especificó que estos días han ocasionado un daño económico de 8 mil 307 millones de pesos. Ahí tenemos el gráfico. Y que hoy se cumplen 45 días. Va pasando cada día y vamos teniendo cada vez más repercusiones. ¿Quién lo paga? El pueblo de México sin consulta. Porque no les preguntaron al pueblo si estaban de acuerdo con que ellos pararan. Me pregunto qué hubiera pasado si hubiera existido una encuesta. Probablemente el pueblo se hubiera negado a que dejaran de trabajar. Exacto. Pero aquí el dato. El presupuesto que se otorga a tribunales de circuito y juzgados de distrito al año son 68.9 millones de pesos. Es decir, por un día que no se hace nada, o más bien por un día de que tenían que haber trabajado, se tenían que estar, haber gastado, utilizado, 188 millones de pesos. 188 mil millones de pesos. Estos 44 días de paro hasta el día de ayer, pues ya suma una pérdida o recursos mal utilizados de 8.3 millones de pesos. 8.3 millones que el pueblo de México dio para que no se hiciera... 8 mil millones de pesos. 8 mil millones de pesos. Muchísimo recurso. Que se dieron desde el presupuesto para que no se hiciera absolutamente nada. Así las autoridades del Poder Judicial, Arlene. Completamente. Y esto sin duda alguna es preocupante porque es un poder legítimo de los tres poderes que está parando actividades en contra de los demás y además de los otros dos, ¿no? Tanto el Ejecutivo como el Legislativo y con el pueblo de México que es el poder más importante del país. Así es. Bien, ayer pasaron momentos históricos en nuestro país, en temas más agradables que no nos hacen enojar tanto. Ayer quedó claro algo que mencionaba hoy también la Presidenta Claudia Sheinbaum, algo que llenó de alegría y de emoción a millones de mexicanos. Ayer se llevó a cabo la ceremonia de salutación de las Fuerzas Armadas a la Presidenta Claudia Sheinbaum en Campo Marte. Ahí la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, pues mostraron su subordinación a la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Y va un tanto relacionado, Arlene, con lo que se puso sobre la mesa esta mañana. Personas que tienen esta cultura machista, que se niegan a ver que las mujeres tienen valor para tomar decisiones, que toman decisiones correctas y hacen un buen manejo de la administración. Ya se ha demostrado que en el ejercicio público las mujeres tienen mucho valor y yo me atrevo decir que incluso más que muchos hombres, Arlene. Completamente Claudia Sheinbaum se convierte en la Comandanta Coná Suprema de las Fuerzas Armadas y una de las 27 mujeres que representan a su país, el poder más importante o el cargo más importante que puede tener una persona en su país. Vamos a ver cómo existió este evento tan emotivo donde las Fuerzas Armadas expresan su respeto ante la Comandanta. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, en nombre de quienes integramos la Secretaría de Marina Armada de México, reciba nuestras más sinceras felicitaciones. Orgullosamente presenciamos la toma de posesión de la primera mujer jefa de Estado que guiará el destino del país. Para los soldados de la República, este orgullo se enaltece porque además la doctora Claudia Sheinbaum Pardo es la primera mujer comandanta suprema de las Fuerzas Armadas mexicanas, hecho inédito.